Gritos en la noche M. Andy Harris, excellent mari, très travailleur, a la réputation d'être un gentil garçon. Mais aujourd'hui, Andy Harris fait un cauchemar. Et ce qui est pire que tout, c'est qu'il est éveillé. On doit prendre le petit déjeuner ensemble. Non, si je suis en retard, c'est ta faute. Tu n'as qu'à être aussi sexy quand tu te réveilles. Si tu me dis ça, crois-moi que je ferai de mon mieux pour rentrer le plus tôt possible. Merci, je t'aime aussi. Je suis vraiment... je suis... je suis vraiment désolé. Je... je... je vais payer. Je vais payer votre note, votre note de tature, c'est entièrement ma foute. J'ai vu, c'était très grave de vous rencontrer. Me parece que él te ha achetado un sort, mi amigo. ¿Qué sort? Un maléfice. Tu sabes bien, la malchance, la poise, la guigna, tú eres maudit. Eso explicará por qué perds mi tiempo con ti. Excusez-me, ¿puedes tener la decisión, por favor? En este caso, no llenar sobre mi espalda cuando tu espalda todo verde y que tus miembros morirán. Paye la nota a la caja. Ah, ¿qué es lo que es el problema? ¿Qué es lo que es el problema? Servir en un bar, es un trabajo mal payado. Si tu trabajas un día en tu vida, te lo sabrías. Greg, ¿est-ce que está bien? ¿Qué? ¿Un día de hoy? Sí, sí. ¿Eu me puse? ¡¿Puedes tener un bezo conmigo? ¡¿Puedes tener un bezo conmigo? ¡¿Puedes tener un bezo conmigo? ¡¿Puedes tener un bezo conmigo!? ¡¿Está en peligro! No es demasiado. No es demasiado. Te digo lo que me gusta, Harris. No hay una idea de trabajo. No hay una idea. No hay una idea. Y, en toda la verdad, es un estupe. Me gusta, pero no me gusta. No hay nada. ¡Vale! ¿Me lo has entendido? ¿Dónde voy a mi lista? No es necesario que me responda. Voy a perder mi tiempo. ¡Vamos a ver aquí! ¡Bob! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! Hola. 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 ¿Qué pasa? ¿ zamanda a ver esta casa? Hola, mi querida. No estoy en casa. Voy a vivir una tarde muy extraña. En cuanto a las cosas, yo estaría en casa. A más tarde, te amo. ¿Vas crece? ¿Vas a un campo de gorge? ¿Vas a un campo de gorge? ¿Vas a traído un campo de gorge? ¿Vas a desculpado a tuer? ¡Voy a tuer! Voy a jugar. ¡Suscríbete a la escuela! ¡Se acuerda! ¡Suscríbete a la calle, ¡se acuerda! ¡A la calle de la calle, que te pide a la calle! ¡En la calle! ¡Los! 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 ¡Qué problema! ¡Los! 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 ¿Qué les a causados a hacer? No tengo ni idea. Me dejaba un detour por el camp, y uno de los tres me dijo que no sé qué. Y yo le respondí. Y un de los trabajadores me golpeó con una pelle. Y un otro me dejó con una pioche. Me acuerdo. Y yo lo digo. Y uno de los dos me llevó a la tierra. Y... Y... Me dices. Un machin para citarle. Y... Y... ¿Mierda laicional con el coche con la pieza de los pies? ¡Ah, sí! ¿Quién dice eso? ¿Puedo decir que un policial es tan distinto en leer el libro? Es una escena con un buquín. ¿Un búsquín? ¿De qué está hablado de eso? ¡Escrej motos! ¡Se ve en un libro! ¡He escrito con el nuevo se revuelvo en los 10 años! ¡Vamos ayer! ¡Escrejame! ¡Cantaban al peligro! ¡Suscríbete al canal! ¡No se ve en cuenta! Ok, ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Jolions de la cimera. Tienes que te comprenais rien à cet obscur dialecte russe, que cet homme érecté a pleine voix, et bien sûr que le valait mieux. Parce que ce que l'homme barbu lui avait dit signifiait ceci. Vous m'avez empli de haine. Et donc la haine emplira ceux qui vous entourent. Quelle angoisse. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Tu perdes la cabeza. ¡No voy a tuarles! ¡No voy a tuarles! ¡No voy a tuarles! ¡No voy a tuarles! ¡No eres un maldito! ¡Tengo que lo sé! El revuelver... ...que cuando se fue... ...todo tarde. ¡No! ¿Qué haces? ¡No me hagas! 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 ¡No me jealous! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡Apéra! ¡No! ¡No me hagas! ¡Nos teníamos en trabajo! ¡No me amé! ¡Muy arrosé! Quizás me parece que tú eres ridícula. Mientras tus errores, tu sabes lo que veo cuando te veo? Un hombre muy malo, muy malo, muy malo y todo lo que me siento para ti. Es de la haine. No, 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 no... Mr Price, el pedaccio de Belvia, a Everett, Washington. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esta es un cajumar! ¡Esta es un cajumar! ¡Esta es un cajumar! ¿Quién se tiró una bala? Sí, como en mi libro. Los fans, los admiradores de este tipo de historia, se encuentran de pequeños fragmentos en los personajes del recit. Y se imaginan que ese recit habla de ellos. Y como Mr Harris creía que era mi personaje principal, y que era el maudit, no había ningún otro modo de salir. ¡Vale, vean! ¡Vale, vean! ¡Vale, vean! ¡Vale, vean! ¡Vale, vean! ¡Vale, vean! ¡Vale! ¡Vale, vean! ¡Vale, vean! ¡Vale, vean! ¡Vale! Oh, 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 pardon. La route de la panne. Les négociations de paix devraient se poursuivre jusque tard dans la nuit. Plus près de chez nous, une série de meurtres commis sur des routes nationales oblige la police à demander aux automobilistes de ne quitter leur voiture sous aucun prétexte. En cas de problème mécanique, les automobilistes doivent rester dans leur véhicule, porte et vitre fermée et attendre de l'aide. Et maintenant, passons au sport. Si Price avait suivi les conseils donnés à la radio, il n'aurait pas fait la connaissance du meurtrier à la hache qui se tenait derrière lui. Nous aimons tous croire que nous contrôlons notre destin. Mais il y a toujours quelqu'un qui tire les ficelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !